Nos hizo el favor de invitarnos a trabajar Hugo Ramírez y su carnalito el Cunda hasta la ciudad de los rascacielos, hasta la ciudad de Nueva York, hasta allá se van los discos de Mojados Vamos a bailar jóvenes, esta es música para enamorados Los quiero Hasta mi corazoncito me hizo pum pum cuando no quisiste salir a bailar Vamos a bailar Los quiero Y lo nuevo de lo nuevo Vamos a bailar Échale sabor Este corazón cayó tum pum ¿Qué cosa? Este corazón se enamoró Hoy para mi secado los pulqueros Tú eres el rarotonga, el peñón de los amellales, por eso chamangolocos, forever, hasta la eternidad, contigo, para chacuate picoso Es de Loco Changoluki, es de Guampi Dover Barrabal, es de Travizo Pura, CLF, PTN, Pataguitzil donde se dan Puebla Es amor Octavio Torres, sonido rarotonga, Los Ángeles, California, el grupo no que no Próximamente en Los Ángeles, el grupo no que no Verde, blanco y rojo, los colores de mi bandera, para apoyar todas, sonido rarotonga, temerarios pocos pero locos, San Antonio Mihuacán, para Rampa, es de Guía Chupón 1 y 2, es de Chanequi, es de Ley, es Cato, es de Topo Chilocchi, es de Chicolor, es de Peito Jordán y la PTL Siempre con sonido Estás escuchando a sonido, ratonga, desde el penón de Los Ángeles, viene la guitarra Con ser chilengos y poblanos, está contigo Mi carnalito el Raptor, mi carnalito el Efra No quiero una cerveza, mucho menos un vino Solo quiero que seas nuestro padrino, para todas La Sur 13 Para mi cejado, la Sur 13 Hoy en la primera grabación En la noche nos comimos un barrio Hicimos chamacos de Satanás Así nos pusimos Voy a reír mi canículito Y seguí Willy Melenguas Es Smiley Serafina y los que faltaron Todas las seis Apaguen las luces Dejen de bailar Malditos pulqueros Que imaginé que ibas a llegar Ese tibu Calientita chato No se te pierdo la razón La panchita El famosísimo Pony Hoy reportándose 100% mi staff técnico 100% con quien Yo nunca tuve lo que me iba a pasar Atención chingos y poblanos Un volcán a seducción Te quiero mi saludo con procesador Chamacos locos por él Hasta la tumba Lo dice el sonrisa y el travieso Chamacos locos Este corazón cayó Tum-tum Este corazón se enamoró Todo lo que hacía Era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me acercas Pierdo la razón Y cuando tú bailas Yo pierdo el sol Y cuando sonríes Te quiero besar Esta noche dice Del cielo que hay un granizo Chamacos locos Los más malditos Que Dios hizo Fuente Negro Chamacos locos forever Huitzelas de Serdán Puebla Chamacos locos forever Hasta morir Rerotonga Siempre apoyándose En tu país estamos Chamacos locos forever Con nunca Nunca te fallamos Por primera Es de Barrabás Travieso dober Es de Guampi dober Es de Pómez 100% con sonido Quiero hacerte Estás escuchando a sonido Rerotonga Desde el Pelón de los Avellaves Para sonido Mister Boss Hoy nos acompaña toda la familia La familia Cabrera Solo tu amigo Y dice Saludos para toda la flota Sobre niños 3 de Pará Es de Chancay Mister Esa sombra Es de Dritón y el Zorro Los Quiero Los Quiero ¡Vamos a bailar! Música El famosísimo rrrareto Y ese Efrá Música Hoy de regreso con el Rarotomia Este corazón Ca socio Cuando te me acercas pierdo la razón Y cuando tú bailas yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca supe lo que me iba a pasar Para sonido estereo Toda la familia Cabrera Huicila De Sertán Puebla Un payoso que me asusta Un payoso que me hace reír Mi chiquita mamá Princesa te amo hasta morir Lo dice el traviso de chamacos locos por él Presente hasta Huicila Para Alicia Atención chilangos y poblanos Está contigo Rarotonga Estéreo Poco a poco Yo Uno, dos y tres Yo digo tres, dos, uno Malditos gallejeros como ninguno Viniendo a reportar con su padrino Sonido de Rarotonga Sonido de Rarotonga Agoniza Y es del Rarotonga para ustedes Son Caribe Los quiero El famosísimo bandido Que hoy nos acompaña Fondo Musical